Sonríe y sé sano. Te invito a una rutina estando sentado en un sillón. Si por motivos tienes que estar sentado mucho rato porque estás trabajando en una oficina o simplemente por alguna patología que te impide levantarte o porque estás muy cansado y no te apetece hacer nada, te puedes mover activando tu circulación en esta posición sentado en un sillón. Empezamos, nos apoyamos, los brazos, estiramos la pierna delante, estiramos la otra, flexionamos, flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada pierna, uno, dos, tres, cuatro. Cuando estiramos la pierna, si es posible tener el pie más arriba del suelo, estaría muchísimo mejor. Cuatro. Y ahora combinamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ambas piernas al mismo tiempo. Uno, recordad que estamos apoyados en las manos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro. Combinamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inspiramos. Una vez más. Y ahora vamos a trabajar un poquito el abdomen, también los hombros, la espalda. Encorvamos y sacamos vectorales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quedamos así encorvados. Uno, dos, tres, cuatro. Sacamos. Dos, tres, cuatro. Inspiramos hondo. Podemos abrir los brazos. Con cuidado que no nos demos a ningún golpe. Colabora con tu salud. Recuerda que en tu casa puedes hacer gimnasia.